Perdón, disculpen, el día de ayer, digo, viene a las 21.05 horas aproximadamente en el local denominado Cerro Corán Market, Snack Bar, ubicado sobre Humaitá y el Dr. Botrell, aproximadamente nos llaman a través del sistema 911, por lo cual el personal de esta comisaria se apersona en el lugar para verificar la verdadera del hecho, constatando de que la puerta se encontraba violentada. Posterior, nosotros accediendo a las cámaras del circuito cerrado, logramos visualizar a una persona de sexo masculino a bordo de una motocicleta de color negro, tipo motoneta de mujer, se encontraba forcejeando dicha puerta, por lo cual entra al local y se alza con la suma de 3.500.000 guaraníes y un aparato celular de la marca Huawei. Posterior, dicho sujeto se da a una fuga precipitada con paradero desconocido. Nosotros convocamos personales de investigaciones, como así también de criminalística, para el trabajo de campo y levantamiento de huellas para que se pueda identificar a esta persona. Actualmente estamos haciendo averiguaciones y ya prácticamente estamos identificando a dicho sujeto. Se trata de una persona habitual del barrio San Miguel que está creando varios hurtos. Bueno, esta persona justamente ya es alguien conocido en el ámbito delincuencial. Sí, así mismo, ya es alguien conocido en el ámbito delincuencial, por lo cual nosotros estamos pidiendo ya un ordenamiento para poder ubicar el aparato celular y la suma de 3.000.